Buenas tardes, ustedes sabían que no comer frutas y verduras es uno de los principales factores de riesgo de muerte en todo el mundo? Miles de vidas podrían salvarse si se consumieran al menos cinco porciones de estos alimentos a diario. Así que si usted no está convencido, aquí le cuento algunas razones para hacerlo. Gracias a la fibra, vitaminas y minerales que contienen, las frutas y verduras ayudan a disminuir el colesterol, mejoran el tránsito intestinal y evitan el estreñimiento. Además, ayudan a regular el azúcar en la sangre. A pesar de todos estos beneficios y de la gran oferta que tenemos en el país, escuchen esto. Uno de cada tres colombianos no consume frutas a diario y cinco de cada siete no comen verduras diariamente, así que les doy más razones. Estos alimentos producen llenura, así que disminuyen el consumo de otros productos. Tienen efecto anticancerígeno y protegen el corazón y mejoran las defensas. Cifras para recordar, no comer suficientes frutas y verduras causa dos de cada diez cánceres gastrointestinales, tres de cada diez infartos del corazón y una de cada diez trombosis cerebrales. Ya lo sabe, la decisión está en sus manos. ¡Feliz estar!